Más tips de belleza con el de Elizabeth Tran. Aquí, picnic glamour. Oigan, bueno, las uñas. Nos han pedido muchísimas ondas de las uñas. Primero, si tengo uñas chafíjimas, ¿qué necesito para endurecer? ¿O hay algo natural? ¿O de plano voy a la farmacia y compro algo? Un gran tip que me dieron, y de verdad sí jala, porque ya lo hice, es comer mucha gelatina. Porque la grenetina, no sé qué tiene o qué pase que te las endurece cañón. Un sobrecito de grenetina en tu jugo de naranja de las mañanas y que te lo tomes perdido. Entero. Eso. Mi amor, si te tomas shows, que no tomas eso. Eso, chuli. Ahora, miles de colores y sabores. Colores de temporada. Verano. Verano. Siguen los colores muy rosas, son como muy brillantes. A mí, tengo un problema, y entonces me encanta el rosa en labios, uñas, todo. Pero vienen mucho los morados. Este me encanta. Este se le ve muy, muy bien a todo tipo de piel. A las pieles más oscuritas, por ejemplo. A las muy blancas. Ok. A mí me gusta mucho. Y están cool, eh. O sea, no necesariamente porque sea verano te tengas que poner tipo arcoiris. Amarillo y dorado. Sí, lo ideal. O sea, viene mucho el coral. Si me preguntan los dos colores del verano, bueno, te voy a decir tres. Es el coral, el rosa y el morado. Por ejemplo, esto de las niñas muy morenas no se les ve bien. Ok. Porque se les ve las manos como de enferma. Muy morenas, este naranjito. Pero muy morenas, este se ve increíble. O sea, vean la diferencia. Como coral. Como coral. Pero un coral muy... Es un color muy chillante. Muy chillante. Es importante que si eres de piel oscura no te pongas colores muy pastel porque no se te vende. Ok. Y los pasteles a las blancas, sí. A las blancas, sí. Vienen muchísimo, eh. ¿Los pasteles? Sobre todo, vienen hasta verde pastel, azul pastel. Ya sabes, a mí me gusta mucho este que es como moradito. A mí me gusta el greish. Que es este. Es el nuevo básico. El greish. Que no es ni gris ni beige. Es greish. Es como un neutral pero un neutral muy moderno. Un gran tip que yo lo hago mucho es que te lo hagas no justo antes de dormir pero como una hora antes de acostarte y no importa que te queden como alrededor manchadito porque un truco es que el otro día en la mañana te despiertas y ya las tienes súper secas. No, en la regadera cuando te estás bañando cuando te estás enjabonando le haces así y se te cae. El de la piel. Un tip, me preguntan mucho cómo pintártela. Uno en medio. Ajá. Nada más. Ajá. Uno al lado. Ajá. Y otro al otro lado. Digo, te tienes que secar y luego otra pasada igual. Muy bien. Uno, dos, tres. Así de sencillo pintarte las uñas y luego si te queda un poquito chiquito no pasa nada. La idea es que con semanas juegues y te cambies los cosos o tú tampoco necesitas ir al manicure todos los días como esto. Pero bueno, mil gracias. Muchos colores, muchos sabores a las que son más naturalitas se ponen unos nude. A mí el nude me está fascinando en cara, puñas, pies, viene mucho el nude. En cuadrados todos. Todos en cuadrados como Sara Chisa Parker en Second City con ese vestido de... que parecía muy fuera. Así que nos vemos más picnic, uñas, colores, viva, 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 viva. Bye. 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 Bye.